Estamos a 25 días de la elección del 1 de julio y todo está dado para que una vez que se conozcan los resultados se repita el escenario del 2006 cuando no se aceptó el veredicto del Instituto Federal Electoral. Ayer Andrés Manuel López Obrador advirtió que iniciarán una guerra sucia en su contra pero que ésta no dará resultados por lo que entonces sus adversarios recurrirán de nuevo al fraude electoral. Con respecto a la guerra sucia, ésta ya inició de parte del PRI-PAN en contra del candidato del movimiento progresista, quien representa una amenaza real a las aspiraciones de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, aquí de nueva cuenta el árbitro, es decir, el IFE, está permitiendo esta guerra sucia que tanto enlodó el proceso electoral del 2006 y que ya está contaminando la sucesión presidencial de este 2012. El tener un árbitro débil y que no ponga en orden a los partidos políticos y a sus candidatos está propiciando el escenario de inestabilidad y está dando herramientas para descalificar el proceso electoral que viene. Si Andrés Manuel no llega a la presidencia, como todo parece indicar que así será, entonces tiene ya todo, aunque realmente pierda las elecciones, para descalificar el proceso y tomar de nueva cuenta las calles con su nuevo aliado, el YoSoy132. El fondo es que el IFE no tiene credibilidad ni la confianza de los ciudadanos, su origen está viciado y la sombra del fraude del 2006 aún lo persigue. Así que si por las vísperas se conoce el día, todo parece indicar que el 2 de julio se convocará a tomar las calles tras los resultados. Habrá que esperar. Recuerde que mi compañero Miguel Fierro y un servidor, lo esperamos de lunes a viernes en el programa Punto Crítico.